¡Aquí me lo rompió! ¡La boda de Dios! ¡Tiene que ser mi amor! ¡Y acompáñalo! ¡Aquí me lo rompió! ¡No me quedaré bebiendo para olvidar la boda de Dios! ¡Mirá que esa es la mejor! ¡En flores de marcaré a un sabillete! ¡O me va a decir para que toque la cacheta! ¡La boda de Dios! ¡Mirá que esa es la mejor! ¡Y cuando me toque a mi casa! ¡Mirá que esa es la mejor! ¡Entra de brujo! ¡Ya! ¡Aquí me lo rompió! ¡Aquí me lo rompió! ¡No me lo rompió! ¡La boda de Dios! Yo me la voy a perdir Tu diversidad Quien se casará